El Inca Iyatupa, el Inca Iyatupa principalmente es el Inca de la región de Huánuco, de aquí de Perú. El grupo cultural siempre trabajando, bueno mi fuerte es el baile, la danza, porque soy maestra de danza peruana. Pero esta vez voy a cantar tema, espero que me vaya bien, también me gusta cantar. Voy a cantar este tema titulado El Cóndor Pasa y el siguiente tema Huida Cocha. Espero que les guste, acá están las lindas, hermosas Ea, también peruanas, de mi grupo cultural Iyatupa, Carol Bartra y tenemos acá también a Gabriela Bartra. ¡Vamos ustedes! ¡Vamos maestra! ¿Quéjour de Colón? ¿Quéjour de Colón? ¿Quéjour de Colón? ¡Loco! Paralíso en los dos. Apenas les escuché hablar y les dije color No, es que tengo experiencia con mujeres de color El cóndor de los Andes despertó y bajó Arribasó para beber el cóndor Tus alas lentamente desplegó y bajó Arribasó para beber el cóndor Arribasó para beber el cóndor El cóndor de los Andes despertó y bajó Arribasó para beber el cóndor El cóndor de los Andes desplegó Arribasó para beber el cóndor El cóndor de los Andes desplegó Al llegar un feliz amanecer Con dos El cielo al ver su marcha sollozó Arribasó para beber el cóndor Arribasó para beber el cóndor Arribasó para beber el cóndor Trabajar la salvación y el sol cantar El otro lugar, el otro lugar Cundo, cundo Cundo, cundo 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 Cundo